Música Hoy he preparado para comer una ensalada de espinacas baby con tomate pera Que está buenísimo Esa mozzarella, está muy rica Atún Y un mix de semillas y pasas Y he hecho también unos boquerones Están ahí ocurriendo Rebozados con mitad harina, mitad pan rallado Para que queden así En un rebozado como más suave Oye, una cosita ¿Ustedes sois de los que le quitan las espinitas a los boquerones o lo coméis? Entero Es que gente, bueno sí, cuando son más grandes me gusta también quitarse la vida Claro Pero si son chiquititos Entero Bienvenidos a este nuevo vlog Hoy es lunes, comenzamos semana Y bueno, comenzamos semana regulín Y vamos a comenzar semana ahí a saco Y al final la vamos a comenzar regulín Resulta que vengo de la farma Y fijaos lo que traigo por aquí Un test combinado para COVID y gripe Y bueno, pues no es para mí Yo vengo del gimnasio de machacarme Que los lunes cuesta lo más grande Pero luego una sale contenta Y orgullosa de haberlo conseguido Es para Raúl ¿Vale? Porque bueno, los niños ya están bien Los niños de la otitis se curaron Y le quedan nada más que a 1, 2, 12 de antibiótico y están bien Pero Raúl esta noche Estuvimos en un cumple por la tarde Que yo todavía tengo la voz tomada Pero vamos, yo estoy bien Yo no es de refrión ni nada Sino del fin de semana Del sábado que estuvimos con mis cuñados Hasta las tantas de la noche Ayer domingo otra vez en un cumple Levantar la voz con la gente Pues no se escucha y en fin Pues siempre me quedo un poco afónica Y del cansancio Y Raúl esta noche Pues ayer empezó a decirme que estaba muy cansado Que vaya fin de semana a tope Que estaba muy cansado, estaba muy cansado Y bueno, cuando se acostó Empezó a decirme que le duele la cabeza mucho Se tomó un paracetamol Y de madrugada El pobre empezó a quejarse Digo, ¿qué te pasa? Dice, nena, qué malo estoy, qué malo estoy Qué mal cuerpo, qué malo estoy Qué dolor de cabeza Me duele la espalda No me puedo mover No podía ni hablar Y esta mañana ya el pobre es que dice Es que no me puedo levantar de la cama Del dolor de espalda que tengo Del dolor de cuerpo Me encuentro fatal Digo, bueno Raúl, pues Voy a dejar a los cuatro colocados A los tres en el cole A Lucas la guarde Y cuando yo salga del gimnasio Me paro en la farmacia Y te compro un test Digo, porque por los síntomas Me parece a mí Que blanco y en botella Que va a ser COVID Porque están diciendo Que otra vez hay mucho No sé Como ya no se le echa cuenta Pero me lo comentaron a mí también Hace cosa de un par de meses Que estuve Que estuvo el mayor también En urgencias Que lo tuve que hacer Que estaba malillo Y me lo comentó el pediatra Dice Está habiendo muchísimo COVID Y mucha gripea Entonces, pues bueno Yo le he comprado el test este Para salir de duda Que si es que sí Bueno, pues ya está Intenta tener cuidadito y ya está Pero bueno Esta noche hemos dormido juntos Entonces ya, a verás tú Y bueno Esperemos que Si es eso Porque lo pasen Lo más lejos posible Voy a entrar ahora A ver qué tal está Voy a desayunar Y le he comprado también Para acetamol de un gramo Ibuprofeno Que no me quedaba En fin Y bueno Íbamos a empezar la semana A saco Porque hoy Lo que pasa es que no os quería contar nada Digo, ya lo cuento cuando empiece Hoy empezábamos la hora del baño Hoy Raúl Iba a empezar ya A vaciar todo el baño A preparar el baño de abajo Para usar el de abajo de mientras Que tiene ducha y demás Y el de arriba Pues íbamos a empezar ya A pegar martillazos A quitar azulejos y demás Y teníamos muchas ganas De comenzar Pero bueno Cosas que pasan Ya está Uno propone Y Dios dispone ¿No? Como dice el refrán No se pueden hacer planes Esta semana Andas Estaban ya los cuatro niños bien Y decíamos Aprovechamos las mañanas Que están en el cole Que Raúl no tenía guardia Hasta el miércoles Creo Y aprovechamos luna y marta Y luego jueves y viernes Y al final Pues el que ha caído malo Ha sido él Pues no sé Este fin A lo mejor El jueves o el viernes Pues habrá contagiado O yo qué sé Que ya digo Que hasta que no la agalte Que lo mismo es cualquier otra cosa Bueno Pues me voy para adentro A ver qué tal Bueno Os voy a enseñar La prueba del delito Premio Positivo Vamos Positivo no Positivazo En COVID Oye Por cierto Sé que a veces Que me habéis Dejado Algunas Algunas Creo que sois Seguidoras nuevas Bienvenidas A todo esto En comentarios Que Dos o tres Me habéis comentado Que os marea mucho Cuando muevo la cámara Es que hay veces Que al querer mostrar La realidad De lo que estoy haciendo En el momento No tengo más remedio Que coger la cámara Y moverme por la casa Porque si la dejo fija En un sitio El ángulo de visión Es limitado Voy a intentar Moverla Lo menos posible Porque me tengo Comprado un estabilizador De cámara Pero eso vale Ciento y pico De oro Casi 200 Y ahora mismo No podemos Tenemos otras prioridades Que tenemos que comprar Para la casa Entonces pues bueno Lo tengo pendiente Lo que se me ha ocurrido Es Que lo mismo Ayuda Ponerle El mini trípode Que venía Con la cámara Mira Ahora por ejemplo Si la puedo dejar Mientras que os hablo Aquí apoyadita Vale El mini trípode Este que viene Que yo Que ponía las instrucciones Que hace un poco Efecto de estabilizador Vamos a probarlo Y a ver que tal Porque yo lo que hago Es que esto Lo cierro ahora Lo cojo así Como si Y voy moviéndolo así Y hace un poco Efecto estabilizado Pues me voy a acostumbrar A usarlo Todo sea porque Por Dios Veáis mis vídeos Lo más cómodamente posible Voy a ello Ahora mismo Tengo el trípode Mini estabilizador O como se le llame Yo creo Creo Me parece notar La imagen Que mejor ¿No? También hay veces Que es verdad A lo mejor subo la escala No me doy cuenta Voy con la cámara en la mano Ahora no Por ejemplo Al cambiármela de mano La muevo Pero son momentos Que claro Que muchas veces Quiero mostraros Eh Venga Lo más real posible Y si voy haciendo cosas Os voy llevando conmigo Y marea Es verdad Bueno Ustedes me disculpáis Intentar hacer movimientos Más suaves En vez de hacer giros bruscos La semana comienza A tope Pero a tope No como me gustaría Que le vamos a hacer Estas cosas Que bueno Pues me voy a tomársela Lo mejor posible Yo sé que ahora Ya estamos todos sentenciados No sé quién va a ser Siguiente En CAI Si seré yo Si serán los niños Y los niños encima Están con antibióticos Bueno ya Eh Uno ha terminado Al otro le quedan dos dos Sí Entonces Los antibióticos Ya sabéis Que bajan mucho La defensa Les voy a comprar En la farmacia luego Un Rollo inmunosferón Le voy a comprar El jarabito este Que vale una pasta Pero se los voy a comprar Para que los fije Un poquito más fuerte De defensa Y se los voy a dar Que con el antibiótico Se quedan más flojillos Y Y ahora con el tema de Raúl Pues Para que los fije Un poquito más fuerte Y nada Os vuelvo a enseñar el té De estos combinados Como os dije ¿Vale? Y bueno Pues aquí se ve claramente La C Es la rayita de control A y B Es gripe A Gripe B Y lo de abajo del todo La S Es COVID SARS Bueno pues sale más fuerte Que la raya de control Y ha salido Ha sido alucinante Porque es que ha salido Pasando el líquidito Como me pasó a mí Esta vez yo creo que Raúl Lo ha cogido bien Lo ha cogido con máscara Viral Que cuando se contagió de mí Que me pasó como Un resfriadillo tonto Y ahora está el pobre chugo Esta noche Le ha dado algo de fiebre Y está que no se puede mover De la cama Es lo que le duele el cuerpo Dice Y la cabeza Que la cabeza es horrible Digo pues así me dio Que náuseas no tiene A mí me dio náuseas Él dice que náuseas No tiene Así que bueno Yo me voy a poner A recoger corriendo Toda la casa Que me dé tiempo Porque son ya Las más he hecho tardísimo Entré ya a la farmacia He hecho mi hora de gimnasio Normal Y luego He ido a la farmacia He llegado Lo he atendido a él He hecho la prueba Que me duele mucho la cabeza Nena Nada más Y ya pues por lo visto Dicen que sí Que el ibuprofeno También se puede tomar Perfectamente con el COVID Así que Este plato está manchado Acá hay una gotilla de algo Y Y claro pues Las 12 menos un cuarto Pero bueno Tropa sana Hoy tenía El día yo por la tarde También a tope Porque tenía Tenemos Vamos tengo Hasta que claro Iba a contar con Rao Que estaba aquí Los niños tienen fútbol Los pequeños Tienen de 4,5 a 6 fútbol Tiene el mayor De 5,5 a 7 Y luego tengo Peluquería Para los tres Que ya por esta época Me gusta a mí Darles un corte de pelo Para saber Le un poco Dejarlo fresquito De cara al verano Yo normalmente Le corto dos veces Antes de verano Y en navidad Y luego me gusta Como le va creciendo Así su pelito larguito Que también Me gusta mucho Están muy guapete Entonces pues hoy Tenía cita A las 6,5 Cuando digo Cuando salgan Los dos medianos Del fútbol Pensaba yo Digo me los llevo A la pelu Y mientras Que se quede el padre Que recoja el padre Al mayor Que se quede con el pequeño Y me lo traiga Porque luego le toca La pelu al mayor Que sale del fútbol a las 7 Y sobre las 7 y cuarto Pues le tocaba la pelu a él Pero claro Ahora no sé Cómo me voy a organizar Que no lo sé Porque claro Me iré con los 4 Al fútbol Me iré con los 4 Al fútbol Raúl si tiene algo De verlo que sea Porque se lo lleve allí Y en la horita Que está sin entrenar Porque lo vas allí conmigo En la cafetería Del parque de fútbol Levarécito Y cuando terminen A las 6 Los dos medianos Pues me iré Con los dos medianos Y con Lucas A la peluquería Me llevaré Por supuestísimo El móvil extra Que tenemos en casa Para que el chiquitín Este entretenido Con los dibujitos Porque si no Se le va a acercarnos Y va a estar Se va a poner de aquella manera Que esté el entretenido Mientras que los hermanos Se pelan Y corriendo Iré a recoger Al mayor del fútbol A las 7 Me lo traeré Para la peluquería A no ser que Raúl Se encuentre mejor Por la tarde Y me pueda hacer el favor Con el otro coche De acercarme al mayor Que eso yo creo que Si lo puede hacer En un momentito Que se coja su masca Como ya se puede salir Aunque tenga Bueno ya se puede Y hasta trabajar Si te encuentras bien Claro Él no Él está Pero lo mismo puede Jolines Ya tengo yo Que organiza Esto otra vez Lo mismo puede coger Y traerme al mayor Si no se encuentra Él muy mal Como nada más que Montarse en el coche Recogerlo en la puerta Y acercármelo a la peluquería Y ya me vuelvo yo Con los cuatro Luego para atrás Ya está Ese va a ser No va a ser otro Y rezando Por no cogerlo yo O por lo menos No cogerlo fuerte Como lo cogí La única vez que lo cogí O que yo sepa Que lo cogí Porque lo mismo Digo yo Yo venía encontrándome Muy cansada Me salió lo del herpe Digo Lo mismo Ahora que estoy a apuntar El gimnasio Allí pues Si hay alguien Contra allá O su abuela Ahora que estamos Ya todos sin mascarilla Y demás Pues no sé Pero bueno Que más da Total Ya porque sea lo que Dios quiera Yo Espero que si lo cojo Uno cogerlo muy fuerte Y por supuesto Los niños Me preocupan los niños Por el hecho de haber Estado en antibiótico Vamos a dejarle a Raúl Y le da habitación De matrimonio para él Para que no se me agobie En la litera Porque digo Anda en un momento dado Podemos poner En la litera de abajo Que los otros dos chicos Deben en los cuartos Pero se va a agobiar Pobre ahí en un cuarto En el cuarto de los niños Sin sus cosas Lo voy a dejar En el cuarto de matrimonio Se lo voy a preparar Para él Y yo me voy a ir A dormir Con Luca A la habitación de Raulito Que es la cama de abajo De 90 Ahí puedo dormir yo Con Luquita perfectamente Y chimpum Y mira que bien Lo mismo Hasta me sirve Para probar Y pongo a Luca A dormir En el cuarto de Nico Y Mateo Por lo mismo Me sirve Para hacer el experimento A ver que tal Que he estado últimamente Dándome unas noches Con la teta Y madre mía Y no lo quiero detectar Pero es que no descanso Porque está Con la crisis De los dos años De la teta A full Toda la noche Mamá Y claro Digo es que me levanto cansada Digo voy al gimnasio cansada Y eso tampoco Debe ser Pero bueno Pues voy a probar Lo mismo hago eso Y os cuento A ver que tal El experimento Cuando se duela Lo pongo en la camita De abajo Con su hermano Nico Que muchas veces Mateo Dorme conmigo Porque A los muchachitos A ellos les gusta De un minuto Pues lo pongo allí Y Y si se despierta Que se despertará Evidentemente Pues me lo llevo yo Conmigo A la cama De abajo del ron Cama Y que es lo importante Ya está Como si tengo que dormir Abajo en el sofá Tengo que Es cama también Se hace Una cama enorme Así que ya está Y Y nada Y ahora lo que voy a hacer Pues limpiar No me voy a comer La cabeza En plan Desinfectando Lo veo una auténtica Chorrada Porque ya Total Y hemos dormido Esta noche juntos Me están estornudando Y todo O sea que Pero sí Bueno Voy a intentar En lo posible Evitar Contagiarnos Si es que no estamos ya Contagiando Yo me encuentro bien Vamos No me pienso Hacer té Ni le pienso Hacer té A los niños Ni nada Porque yo Mientras que no tenga Síntomas La de la farmacia Me ha dicho lo mismo Dice No está Digo Bueno Compro para mí Dice No Si tú te encuentras bien Si empiezas a encontrarte Más putas Haces uno Ya está Pero yo ahora mismo Estoy estupenda Gracias a Dios A ver Esperemos Esperemos Y ya Ya está Lo veo complicado Ya por lo menos Ya es verdad Que no tiene nada que ver El miedo Que yo sentí El año pasado A principios de 2022 Cuando me contagie Que sentí pánico Un agobio Una angustia A ver Siempre tienes el miedito De que si lo coges Como te pueda Ahí Pero bueno Ya No es ese miedo Del principio Ya estamos más hechos Entonces pues bueno A ver Raúl Yo tengo la intuición De que le va a durar Así dos o tres días Y luego va a estar bien Que no va a ser Tanto como Como yo Como lo cogí Yo que me puse Están tan malas A ver si no me equivoco Y bueno Os tengo que contar También en este vídeo Que va a estar de promoción La aspiradora P12 Que es la que yo estoy usando Ahora que os promocioné Hace cosas de un mes O así La tengo por aquí Ahora os la enseño Que aproveché Que muchas me habéis preguntado Por Por si dejo código descuento Y demás Pues está ahora De oferta Ahora os digo Exactamente De cuando a cuando Que lo tengo Apuntado en el móvil Ahora os lo digo Para no equivocarme Tiene una batería Que dura Una hora en modo normal O veinte minutos En modo máximo Y luego Creo que eran Unos treinta y cinco Cuarenta minutos En En modo automático Que a mí me da Para limpiar mi casa Perfectamente Que en total Utiles serán Unos cien metros cuadrados Y Y luego Es súper manejable El ángulo De De giro Para meterla Por debajo De los muebles De los sofás De todo Es una auténtica Maravilla Os dejo por aquí De cuando De cuando La promocioné Ahora la voy a enseñar Otra vez Para que sepáis De la que os estoy hablando Y viene además Con su accesorio También para limpiar Las esquinitas Los cientos del suelo Este filito Para las teclas Del ordenador Los marquitos Las partes altas De las cortinas Es estupenda Yo la tengo colgada En el lavadero Que viene con su cacharrito Para encajarla ahí Su batería Se puede cargar Sola O O ya una vez metida En la En el motor Y alcalde a la base De carga Tiene una luz verde Que es maravillosa Porque ve Todas las mijitas Las vidas Y por el suelo Las vas pasando Y yo muchas veces Si está el chico Durmiendo en la siesta No tengo ni que encenderla Ni la lumina Porque la voy pasando Y veo todo Mucho mejor Donde tengo que incidir Más con la aspiradora Para debajo de los muebles Para debajo de la cama Si lo metemos Pues vemos Donde hay más pelusas Pues la luz verde Es una maravilla Así que Estoy súper contenta Con ella La verdad Y me han avisado De que Iba a estar ahora De promoción Para que aprovechéis Porque se quedan 169,99 euros Está súper bien Súper, súper bien Así que Bueno Y luego el diseño Es chulísimo La verdad Porque también Eso es importante A mí me gusta Que sea bonita Cocera Luego os la enseño Voy a recoger esto Y Y bueno Hoy de plan de comida Quiero hacer Una Recetita De De Lo de HelloFresh Que tengo ahí Os la enseñaré Esta no la voy a poner En el vídeo De recetas del jueves Sino que sobre la marcha Os enseño ¿Vale? Para dejarla por aquí también Ya os dije Que en algunos De los blogs También os iba a incluir Algunas que otras Comidas que estuera Haciendo sobre la marcha Aunque tenga ya El jueves El día Del blog De recetas De cocina Cocina con Angie ¿No? Los Los otros días Que haga blog Pues Si me Me sale De De cocina Mientras que estoy grabando Pues lo mismo También os lo grabo Para que lo tengáis En el lo normal Yo lo pongo en el título ¿Vale? Os lo pondré En el título Eso sí Si os meto algo De receta En otros vídeos Yo lo pongo En el título Para que no os pase El problema Que me contabais De que luego No encontrabais La receta Yo pongo en el título Porque es que Es que a Lucas Ya no le cabía La ropa En el armario De todas formas Es que ya no le cabía De todo lo que hereda De los hermanos Más algunas cosas Que le he comprado Yo creo que ya Estaban muy Que como es el cuarto Estaban muy trillas De los otros tres Pero De cosas Arregladitas y demás Que no se estropean Deis Lo más grande Tiene Lucas Podéis imaginar De sus tres hermanos Lo más grande Entonces pues bueno Voy a ver De esa caja Que he visto Algunas cositas Que si eran más vales Para primavera Verano Que si que está Más justo de ropa Para ahora Si está más justo Porque como el es de octubre No me cuadra Hay un momento Que no me cuadra En tallas Con lo que puede heredar De los hermanos De esa temporada De verano ¿No? En este caso Entonces pues bueno Lo que voy a hacer ahora Que os voy a enseñar Es Abrir esas cajas Lo voy a pillar Porque llevo con la caja Ahí una semana Vale Que yo os lo cuento todo Que igual que os digo Que me gusta Organizarme muy bien Y solo se me organiza Hay veces que Que no me da el día Para más Que se me juntan Muchas cosas Todos los días La semana Con los niños Con la autitis Trabajo atrasado De cuando Nos fuimos de camping Lavadoras A tu tu plen Las limpiezas Que estoy haciendo Que voy limpiando Poco a poco más En profundidad Porque en primavera Pues me gusta Ya de cara al verano Dar una vuelta En profundidad La casa Y es que se me van Que se me pasan los días Que no me entero Y tengo ahí la caja Con ropa para lucas Y algunos zapatos también Que yo Los zapatos que se quedan bien Tengo la suerte De que mis hijos No tienen formas raras No tienen formas raras De andar Y tuercen el pie Y no deforman Los zapatos Los zapatos se quedan Perfectos Sobre todo Los más arreglados Entonces los que pueden heredar Pues lo heredan Los que Pongo tini de mano Eso normalmente Tengo que comprar siempre Pero las lonitas Las sandalitas de verano Esas cosas Si las heredan De unos a otros Porque es que Se quedan nuevas Se quedan súper bien Y las que yo veo Que están más estropeadas Pues ya está Pues este trozo de pan Cago yo Por si luego Quiere algún niño Pues esa sí Queda Estiro directamente No me molesta Ni guardarla Así que bueno Voy a hacer eso Porque me falta Por hacer El armario de lucas Ya tengo El de los dos medianos Y el del mayor El del mayor Lo tengo medio controlado Y me falta Por hacer El cambio De armario de lucas Que ya está haciendo Mucho calor Así que bueno Cuál lío Tengo aquí Estos calcetines Voy a poner una lavadorita De blanco Y tengo aquí Un trapito Que estaba lleno De manchas De chocolate Y los calcetines De los niños Que estaban Negros O sea Esto es rey Como estaban Negro Y los tengo Desde ayer por la tarde Que los eché En agüita Por lejía En este barriñito Y ahora ya Pues Le he hecho Un flip-flip A Jerú Y los meto En un lavado De blanco Que voy a poner Ahora Pero claro Primero Le voy a quitar Primero le voy a quitar La lejía Obviamente Porque si no Hay alguna sudaderita Y demás Que tiene dibujillo De letra Y lo que no quiero Es que se me Despinte La sudadera Con la lejía De estas cosas Así que bueno Yo normalmente hago eso Cojo el barriñito Cuando tengo así El calcetín Están oscuro Mira que yo ya A los niños No me sé Le suelo comprar Calcetín oscuro Pero estos eran Los del par De El par Este de que Le compren De calón De oferta Que eran muy Buenecitos Y venían Dos o tres Paredes De colo clavito Y se los ponen De aquella manera Nada más Que del cole Esto es del cole De la tierra Que como tienen Zona de albero Arenero Zona de albero Se los ponen Que es que vamos Horroroso Y tengo yo Que coger Claro Que cada vez Que voy a poner Aprovecho Cuando yo ponen De estos de Rapa clara Pues pongo primero El barriñito Con lejía Los hago Y ya lo he hecho En esa lavadora ¿Vale cómo se quedan? Pues yo me da A mí que no se van A quedar muy bien Estos Y mira que llevan Desde ayer El lejía Pero Los veo yo Súper manchados Porque Con la lejía Y todo No se le ha quitado La mancha A ver si ahora Echando el lajeru Y metiéndole El agua A 30 grados Consigo Adesentarlo Vamos a limpiar La vitro Que está salpicada Allí No está sucia Sucia Pero está salpicada Y no me gusta Mi cocina Encima de la vitro Sucia Porque se cargan Las bases De las sartenes De la joya Así que bueno Un para acá Y un para allá Y ya luego Cuando cocine Pues la limpio En condiciones De las sartenes Segundo café Frito del día Y voy a hacer Esta Cerdo Al estilo asiático En salsa teriyaki Esta voy a hacer A ver que tal Me apetece Oye así El rollo Con arroz Básmático Cahuete Y cilantro Tiene muy buena pinta Vamos a hacerla Y os cuento Vamos a poner A hervir 650 mililitros De agua Con un poquito De sal Y un chorrito De aceite Y cuando rompa A hervir Le vamos a poner 300 gramos De arroz Vanmati Vamos a tapar Y vamos a dejar cocinar Unos 12 minutos Mientras tanto Voy a ir A Por la aspiradora Y os la enseño Porque Mientras que hierve No hierve Me da tiempo De pasar Una aspiradora Rápida Por el salón Son ya las 12 y media Aquí el tiempo Vuela Y os voy a enseñar El enfermito Vamos a ver El enfermito A ver como está Muy gordi ¿Se puede? Lo mismo está dormido Por ahí tenemos El enfermito ¿Cómo estás? Se pasa un puto Lo de la cabeza ¿Se te ha pasado Con el ibuprofeno ¿A que sí? Con el paracetamol No tanto Te he comprado El de un gramo Es que el que te tomaste Era de 650 Y eso a ti Con tu peso No te hace nada Está a gustito Ahí con la ventana abierta Es riquito ¿Que sí? Bueno Te voy a hacer Una comidita muy rica Para luego Cuando se te abra el apetito Voy a hacer De gelufres El pollo Alterilla Aquí con arroba en mati ¿Eh? Ronda Va a estar mimadito Que escúchame Que dice mi amiga Irene Que me ha puesto por whatsapp Que te hubiese valido Con un simple resfriado Si no querías hacer baño Todavía Que no hacía falta Cogerte el COVID Que los hombres Con un simple resfriado Ya seguro Que no habrías podido Hacer baño Ha sido esta noche Levanté Y ahí me costó Levantarme Dos espaldas Tengo una cabeza Vamos a poner el zoom Mala cara no tienes ¿Eh? Pico esa manzana Guapo 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 ¿Eh? Eso está claro Sí Estás Has puesto Te has pasado la noche ¿Qué pasa? Yo cuando lo cogí la primera Yo lo que pasa es que tenía Fatiga De ganas de vomitar Tú eso no No Pero yo cuando me dijiste De madrugada Me duele mucho la espalda No me puedo mure Digo Esto es COVID Yo sabía que era COVID No sé por qué Por los síntomas Que te he visto El cansancio ese Que tenías allí Tan raro Estás cansado ¿A que sí? Mira tú He estado haciendo cosas Lo antes Tienes semana Pero tampoco va a estar No Es como un agotamiento Es un agotamiento Que no que dices Tú no puedo tirar de mí ¿Verdad? Bueno Pues nada Me voy a seguir haciendo cosas Esta tarde tienen Los niños fútbol Luego tienen peluquería Así que Me voy a tener que ir Con los cuatro tornos Mira Estas ¿Os acordáis? La P12 Voy a poner esto Más para atrás Para que la veáis mejor Voy a poner A ver Os quiero enseñar Lo de la luz verde Y mirad ¿Veis la luz? Con esto se ven Todos los Rinconcitos de nuestra casa Y en una pasada La prostenic P12 ¿Vale? Y luego Le podemos ir cambiando Aquí el modo De intensidad También detecta Automáticamente Cuando pasa Por encima De alguna alfombra Y ajusta A intensidad Máxima Y el rodillo Y el rodillo Es una pasada Porque Las cerdas en V ¿Veis? Que son las cerdas en V Hace que no se enrede Absolutamente Ningún pelo Ni cuerdecita De muchas veces De a lo mejor De la ropa Y demás Que es por el suelo Pues no se queda No se queda enredado Es como digamos Un cerdio anti-enredo ¿No? Y bueno Pues súper contenta El palo Este telescópico No pesa absolutamente nada Aquí Si le damos No tenemos que tocar La suciedad Porque se abre automáticamente Y sale toda En el cubo de la basura El filtro es lavable Y bueno Pues Muy muy contenta Con ella La verdad Me ayuda mucho Es muy rutina Que limpieza Vamos a preparar El resto de ingredientes Vamos a necesitar Cilantro Un puñadito Aproximadamente Uno Diez Quince gramos ¿Vale? Este viene ya Ah no, no Estaba antes de usar Viene lavado Pero no No viene lavado Lo tenemos que lavar Lo lavamos un poquito Debajo del Del grijo Y lo vamos a Deshojar Si no tenéis fresco Pues podéis usar Del Del especias de bote Vaya Que yo normalmente Lo suelo comprar Cuando voy a comprar Lo suelo comprar siempre de bote Porque A no ser que tenga Una maceta en casa Que mira que tengo Cuesta arriba Pues no Tengo yo aquí Las plantas aromáticas Raúl Las dos o tres Que tienen Las sembró arriba Y arriba se han quedado Me voy a A proponer Tener yo aquí Mis plantitas aromáticas Porque claro Esas me interesa Tenerlas abajo No arriba Cerquita de la cocina Porque si no Al final Como tengo que subir A la tercera planta No la No subo No las cojo Entonces pues bueno Que podéis usar Seco Lo que pasa Que ya sabéis Que este tipo De hierbas aromáticas Si la usamos Voy a apagar esto ya Si la usamos En fresco Pues Es mucho mejor Dar como más aroma Y Y salen los platos Más ricos Así que bueno Vamos a eso A deshojar El cilantro Lo vamos a cortar En trocitos Vamos a picar Reservamos en un bol Vamos a coger Cacahuetes Aproximadamente 40 gramos Para cuatro personas Esta receta ¿Vale? Puñaditos De unos 40 gramos De cacahuetes Lo vamos a hacer Trocitos También los cacahuetes Y por otro lado Vamos a rallar La piel De una lima Que la tengo yo Aquí ¿Vale? Y la lima en sí Luego la vamos a cortar En cuartos Y por último Vamos a rallar Un trocito De jengibre Todo eso Lleva a esta receta Que Tiene que estar Buenísima Porque nada más Que con Las especias Y las cositas Estas así Están Esos Que llevan El jengibre La lima Le va a dar Un toque Buenísimo Seguro Vamos Yo que soy muy De recetillas así De este rollo Y luego con la salsita Teriyaki Que lo que voy a hacer Que a los niños No le voy a O sea Le voy a apartar A ellos Antes de Ponerle la salsa Teriyaki Porque Mi mayor Sobre todo Es muy delicado A él le gustan Todas las cosas Sequillas A él La salsa Y esas cosas No le gustan Y la salsa Teriyaki Es muy fuerte Para los niños Lo veo Bueno Estoy encantada Con los cuchillos De Ikea Os lo tengo que decir Que lo tenéis En el vídeo anterior A este Por si os hace falta Y tenéis que ir a Ikea Pues No era muy caro Este Que es el multiuso Me salió 9.99 Y el otro más pequeñito 6.99 Y vamos Ya En lo que lo he usado Me han encantado La verdad Que sí Que cortan Súper bien Muy muy bien Y no pesan Me creía yo Que iban a pesar más Porque Normalmente Los cuchillos Que cortan bien Los que yo tengo Suelen pesar un poco más No pesa nada Lo vamos picando así Ponerle la receta En trozos grandecitos Uy uy Me voy a picar la uña En vez Así Sí Me imagino que será Que no he picado Picadito del todo Pero vamos A mi trozo grande Me da fatiguilla Entonces yo lo voy a poner Yo lo voy a poner a mi manera Porque luego Tuve la receta Pero es verdad Que cada una Pues luego Le da su toque Y lo pone a su manera Eso así Pues ya está Cilantro picadito Lo vamos a poner aquí En este gollo Y aquí mismo En este bol Le voy a rallar la lima Porque esto va a ser Para luego Para echárselo por encima Ambas cosas La lima Bien limpita Porque vamos a usar la piel ¿Vale? Igual que el limón Rallamos con cuidadito De no traernos La parte blanca Que amarga ¿Vale? Vamos a ver ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Por favor Me recuerda Los helados estos De polo verde Me rayo la uña Pues yo muy ligero Porque se me echa el tiempo encima Ya son la una Fijaos La una ya De todo lo que quería hacer Pues he hecho la mitad ¿Vale? Al final los zapatos Pues los enseñaré esta tarde Si tengo un hueco Toda la organización esa Porque vamos Eso ahora mismo no No me puedo poner a hacer eso Ahora mismo Ahora mismo me da tiempo De tender la lavadora Que está ahí lavándose Terminar de hacer la comida Y subir Que quiero recoger arriba un poco Que no he subido Porque he llegado Me he quedado aquí abajo Digo Voy a ponerme a limpiar El salón a fondo Y Y ya arriba Pues voy más a relajar luego Si acaso Cuando llegue De la peluquería Le doy un pa' Y un pa' Acá O si no ya mañana Entonces que ya Con los niños ¿Verdad? Con los niños Luego no voy a poder hacer nada Porque hay manos con rabo así Vale El jengibre Lo vamos a rayar también Lo voy a A jajar un poco Le voy a poner el limpo Yo el jengibre Nunca lo he usado Rayado Así que bueno No sé Aquí No sé cómo se da Ah mira Queda así Como jugosito Por dentro Qué curioso Y pone entero Pero yo Como esto No lo probamos nunca Le voy a poner a mitad Aparte que entero A lo mejor Le va a dar Demasiado sabor A la mitad ¿No? Yo le voy a poner a mitad ¿Vale? Que ustedes Si ya lo habéis probado Y sabéis que os gusta Pues se lo ponéis El trocito entero Yo es que no me fío Ya sé que salga A lo mejor Con un sabor Muy fuerte Sí huele Como a los típicos Platos orientales Lo superé Además dicen Que para el sistema inmune Es muy Pues se lo había hecho entero El sistema inmune Es muy bueno Me acabo de acordar Es el hibre Mira Nos va a venir bien ahora Se lo he hecho Ya está Voy a dejar este cachito Por ahí viene el enfermito Lo estoy escuchando A la escalera ¿Quién viene por ahí? Que necesitas comer algo Claro ¿Comerte la mascarilla? Comerte la mascarilla Mira Ahí del primer cajón Del armario Te voy a preparar Algo rico en vitaminas Y luego Pues los dos Surgitos de cacahuete Que vienen siendo Unos 40 gramos ¿Vale? Que lo que vamos a hacer Yo tengo aquí un morterito Y en el morterito Le vamos a machacar un poco Para que quede A trocitos ¿Vale? Y lo vamos a reservar también Ajo Dos dientes de ajo Que también vamos a rallar ¿Vale? Los pelamos Y los rallamos Y ahora lo que vamos a hacer Es elaborar La salsita La carne Que son 500 gramos De carne de cerdo Magra O sea Limpia de grasa La vamos a cortar En tira Y luego en cubitos Y la vamos a reservar también ¿Vale? Esto es una receta Súper rica Vamos Ahí Rallamos así el ajito Y ya tenemos todos Nuestros ingredientes listos Para rebar La salsita Que le vamos a poner Vamos recogiendo A la misma vez Importante Si no luego Se queda todo hecho Un desastre Ahí Limpiamos los cuchillitos Otra cosita Acabo de preparar Un bol de fresas y uvas Que había bajado con hambre Bueno Nada Bueno Pues venga Vamos a cortar la carne Que viene aquí envasada Al vacío La mandan así Los de los tres Y la vamos a poner Aquí Y fijaos que fácil Cortamos así En tiras ¿Ve? Sí Esta tabla es muy chiquitita Digo anda Pues no coge la otra Y no mancha más Pero es verdad Que está muy chica Yo le voy a quitar Este filito blanco Que esto es todo grasa Y no me gusta El filito de aquí Para que sea La carne de cerdo Que es muy rica también Vitamina Y demás Pero que sea Lo más magra posible ¿Vale? Lo más limpia de grasa posible Y ahora cogemos Todas las Las tiras Y las hacemos Cubitos Vamos a ir poniendo aquí En el bol Así En total Unos 500 gramos Para cuatro personas ¿Vale? Voy a cortar los otros dos Son otros 250 Son paquetitos de 250 Entonces Como son dos paquetes Pues ya son En medio kilo 500 gramos Pero veis Te trae Este lateral de aquí Blanquito Que esto yo se lo quito Vamos Viene muy limpito La verdad es que viene súper limpio Que esto tampoco es nada Ahí Este si trae Un poquito más Ponéis el cuchillito Y lo quitáis ¿Veis? Se quita rápido Vamos Fácil Pues ya está Igual Vamos a hacer los tiras Y cuadraditos Vamos a elaborar La salsa Vamos a coger Un bol Y vamos a poner La salsa teriyaki Que viene La podéis Comprar Que son 75 gramos Cada sobre Así que en total Para cuatro personas Pues serían 150 gramos De salsa teriyaki ¿Vale? 150 gramos Jolines Esto no lo puedo yo cortar Por aquí Vamos a ver A ver La ponemos en el bol Y le vamos a añadir Todos los ingredientes Que hemos preparado antes Bueno Todo Todo Vamos a poner El jengibre El ajo Que lo tenemos Por aquí El jengibre Que lo tenemos Ahí El zumo de la lima Como lo hemos cortado Antes En cuartos Pues mucho más fácil Cada cuartito Lo vamos exprimiendo Y lleva 200 mililitros De agua ¿Vale? Bien corrida en la lima Ahí Que a esto se le voy a sacar Más juguito Es que la lima Como que cuesta más Desprimir que el limón Vale 200 mililitros De agua Yo para esto uso Los biberones Que tengo aquí Que ya Vamos Nunca los he usado Apenas Pero Los tengo aquí Porque para la receta Pues me es muy cómodo Usar Para medir Y vamos a coger Yo esto lo voy a hacer Mejor con un tenedor Mezclamos Todo muy bien Se queda Mira Os voy a enseñar ¿Veis? Esta sería la salsita Que le vamos a poner Muy entretenida La receta Es fácil Porque te van diciendo Que los pasos van a seguir Pero es verdad que es entretenida O será que al no tenerla Yo interiorizada Pues como que se me hace Más larga Me hace más Que necesito como más tiempo Voy a coger Una Paña Vengo aquí Vale Siguiente paso En un bol mediano Vamos a agregar Dos cucharadas de harina El lomo de cerdo Y lo vamos a mezclar Y yo esto igual Pues yo esto Lo hago a mi manera Porque yo lo que voy a hacer Es que El lomo de cerdo Lo voy a dejar En el bol que está Le voy a poner un poquito de sal Me extraña que no Le voy a poner un poquito de sal Porque si no va a estar Un sosillo No viene nada de sal aquí Bueno Lo vamos a mezclar Y le vamos a poner Unas dos cucharadas de harina Yo lo voy a poner un poquito menos ¿Vale? Como una cucharadita Ya Y con las manos Lo vais mezclando Esto es como cuando yo hago la carrilla Que para que la salsa quede más espesita Una vez que salpimento Los trozos de carrilla Los paso por Un poquito así ligeramente por Meicena Pues esto es muy parecido Esto va a hacer que luego Claro que la salsa Espese un poquito Vale Ya está Queda así ¿Veis? Ligeramente No se trata de rebozarlo en harina Ni mucho menos Ya veis Yo le he echado En vez de las dos cucharadas Le he echado una nada más Vale Y ahora ya pues Vamos a saltear Las verduras Y el cerdo Vamos a coger una sartén Vamos a poner un chorrito de aceite No mucho Yo intento cocinar con un poquito de aceite Le vamos a dar fuego Vamos a coger las espinacas Que de espinacas para cuatro personas serían Dos paquetitos Pero a mí me queda por aquí uno Porque el otro día Tengo uno para hacer una ensalada ¡Ah no! Tengo los dos Mira ¡Qué bien! Te hacé uno que compré en Mercadona Es verdad Tieto No me acordaba Entonces primero Vamos a agregar las espinacas Las vamos a saltear Unos dos minutitos ¿Vale? Hasta que estén blanditas Y las vamos a Salpimentar Y luego en esta misma sartén De la leche de las espinacas Vamos a saltear la carne Y se me está haciendo tarde Madre mía Que pues ya no me apobre Y veinte Rumpo este La una y veinte ¿Cómo se nos puede pasar así la mañana? La verdad que al ir al gimnasio también Pome como es Pero bueno El gimnasio es prioridad Sí o sí Aunque tenga que hacer menos en la casa Me da igual Tengo que mirar también Un poquito por mí Como muchas veces Me dicen muchas veces Porque además estoy súper contenta Súper contenta Vamos Muy motivada Me levanto con Me levanto muchas veces Cansada De dormir mal Pero luego Cuando ya me voy Y me tomo mi café Listo Voy arreglando Los niños Ya me voy motivando Digo A ver Ahora una hora De mi gim Tal y cual Y me motiva Así que Ya está Si tengo que hacer Un poquito menos en la casa Pues bueno Tenemos que mirar por nosotras también Eso es así Yo lo voy a tapar ¿Vale? Porque así se cocina antes Ya sabéis que siempre Las cosas cuando las tapamos Se cocinan antes Igual que el otro día Como os dije en el blog de receta Aunque os parezca mucho Echar los dos paquetes De espinacas Esto se queda en nada Entonces Lo ponéis ahí bien apretadita Las tapáis Que ahora vais a ver Que se queda en nada Que cabe A ver Ahora si os voy a marear Un poquillo En este mini ratito Mientras que se va haciendo Las espinacas Voy a aprovechar yo Para quitar el polvo En el salón Y darle un agua rápida Al suelo Que le quiero dar con fregona Más en profundidad Y Aunque sea rápida Pero esta vez le quiero dar Con la fregona En vez de con la aspiradora De De agua Porque Por lo de Raúl Más que nada Le voy a echar líquido Desinfectante y demás Y para quitar el polvo Voy a aprovechar Y voy a usar Esto de alcohol De Mercadona Creo que era Que hace años Que no Años Meses que no lo uso Lo compré cuando la pandemia Pero ya la verdad Que dejé de usarlo Pero bueno Como ahora Raúl está positivo En COVID Pues lo voy a usar Y hombre O algo más hará Lo que voy a hacer Es que en este pañito De algodón Bueno primero Lo que voy a hacer es Voy a ir retirando Las cositas De encima De la superficie Y voy a ir Echando El spray de alcohol Voy a cerrar aquí Porque hace corriente Y si no Como lo he hecho Se va a ir Volando El spray Lo voy a ir pasando aquí Con los superficies Y La mesa Y voy pasando el trago Entonces pues bueno Siempre va a ser mejor Usar el multiuso normal ¿Vale? Los baños Les voy a dar No hoy tengo yo El día Madre mía Madre mía El día Mío de hoy Vamos a empezar la semana Bien pero bien Porque claro Ya me entra la venate Y quiero Darle me la pongo Tengo las piernas Ya Ahora me estoy notando Yo ya Toda la sentadilla Que he hecho hoy Ay Es que ya no puedo Y nada Voy a incidir En la zona Que se que Es la toquetea o más Y el resto Pues bueno Hasta donde llegue Porque no me va a dar tiempo Tampoco Y de Hacer toda la casa Evidentemente Veamos ¿Qué vamos a hacer? Tenía una Lía hoy Porque esta se la había regalado Yo no sé Tiene esto aquí No cabe La voy a esconder También me gusta Que estoy jugando Todo el día Con las pistolas Es esta Pero bueno A ellos les gusta Ya está Es que Vamos a hacer Esto es de fuera Ah mira Le compré unos colgantitos En el Zara El otro día Que nos enseñé Vienen en paz de dos A los niños Que es que no pueden ser más chulos Bueno Los voy trayendo conmigo ¿Vale? Esto es suyo Así que lo voy a echar Del tirón Al lavavajilla Vamos a agarrarlo Y esto Juguetito de tu móvil Por todos lados Y hoy les voy a hacer Un vídeo real 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 Aunque vean En mi casa Como amanecen los millones Que madre mía De verdad Y eso que este tiende No me va a parar mucho Por aquí Pero Con cuatro niños Lo que hay Vamos a darle Con el alcohol También a la barbita esta Ahí Se va a quedar esto Vamos 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 a comer el suelo Vamos a poder comer el suelo Mirad, eh Lo que se quedan las espinacas ¿Es fuerte o no es fuerte? Por eso yo digo Que pongáis los dos paquetes Sin miedo Que luego es que esto merma Que vamos Yo le voy a poner Un poquito más De aceite Usando Aceiterita Porque le echa Demasiado poquillo Y se le ha Llevado Toda la espinaca ¿Vale? Y aquí Vamos a poner ahora Los dados De cero ¿Ven? Y vamos a dejar Que se hagan Ahí Que se doren Bueno Ya estoy por aquí Con los paquetes He tenido que ir a recogerlos Porque con Raúl Está como está Pues ya Porque va a ser un pello Y he tenido que dejar esto A medida de hacer Pero bueno Muy fácil Estoy llorando Porque me ha quedado De tirar un vaso De agua entero Y le he reñido Y del sofocón Pues llorando Moresío ¿Qué? La he dado ahora Por todo lo que ve Que sea un recipiente Lo llena de agua Se queda mirándolo Y lo vuelca Y me lo tira al suelo Y es que de verdad No puede ser No puede ser Bueno Pues ya empezamos Digo Acabamos de llegar Digo ya empezamos Ay Dios mío Bueno Tengo por aquí ya El cerdo listo Sí mamá Mamá Vamos a poner La salsita Que habíamos reservado antes Que yo no se la voy a echar toda Porque he apartado un poquito Porque a Raúl Como dije Le gusta sin nada Sin salsa Sin nada Más que con el arroz Van mate Entonces yo le apartaba A él aparte La carne con la arroba mate Y vamos a dejar Cocinar A ver Así Ahí Que se evapore Unos minutos ¿Vale? Y mientras tanto En el cazo del arroz Que es este de por aquí Vamos a añadir El cilantro La mitad de él Cacahuete Y la ralladura de la lima Todo eso Lo vamos a Poner Mira Que bien huele Lo vamos a poner por aquí Y le vamos a echar también esto La mitad de los cacahuetes Porque con la otra mitad O lo voy a poner en el plato Se le echa por encima ¿Vale? Y con un tenedor Vamos a removerlo bien Y creo que ya Vamos a ver Que veo yo por aquí Exactamente Lo único que le falta Es la espinaca ¿Vale? Y sazonar al gusto Con sal y pimienta O sea Se lo añadimos Al cazo del arroz Y ahora Sazonamos con sal y pimienta Que tiene la de Que está por aquí Amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira Ahí está Lucas ¿Verdad? Que se había enfadado Porque mamá la había reñido Y él es muy sensible Y con nada que le diga mamá Se pone ¿Qué verdad? Que lo están matando No, esto ahora no Espérate que estoy Tendo la cosa Espérate ¿Vale, Jorge? Ven Esta etapa es Porque tiene que tener Mucha paciencia Pero con paciencia Las cosas se llevan mejor Es así Las espinacas Las vamos a echar también Como digo En el arroz Yo todavía no tengo hambre Yo voy a comer más tarde Voy a dormir a este Un poquito de sal Venga Sí, ponle un poquito de sal Y de salpimentada Un poquito Aquí, ¿eh? Se emociona, ¿eh? Eso de echar la sal A él le encanta Se emociona Ahí Echalo ahí un poquito Que Uy Eso Pues estaba diciendo Alguera Se me ha ido Se me ha ido Yo os digo Que se me ha echado Ahora cuando era Era la una y media Estaba todavía yo Dorando La carne Digo Lo paro Digo Y sigo en un momentito Cuando llegue Ya está Ya está listo Y nada más que me falta Que hierva un poquito La salsa Y emplatamos ¿Veis? Ya va pesando La salsita En tres minutillos O así Ya Está listo Vamos a parar Ya vamos a reservar Cinco minutitos Y ponemos En un plato El arroz Y por encima La carne Y espolvoreamos Unos poquitos De cacahuetes Por encima Ya lo tenemos listo Mirad que bueno Por favor Se lo voy a subir A Raúl Y ahora me sirvo yo el mío Ya por si queréis Probarlo Un plato Diferente ¿Dónde estamos? El peluquero ¿Y tú qué te Te compras Mario Mario Yo quiero pelarme Como que quiero ¿Vale? Vale Y yo como Vale Vale Aquí cada uno Viene con su jugador De fútbol favorito ¿Verdad? Sí ¡Wow! ¡Qué guapísima Estaba de estos niños Ya peladitos! ¡Soy soy chéguen! Cada uno en su estilo Yo soy chéguen Cada uno en su estilo Digo yo soy chéguen ¿Te ha gustado Raúlito Lo que te han hecho? Me lo veo más vergonfoso ¡Cuidado que viene un coche! Bueno Voy a hacer las cenas Los van a llevar las nueve Estamos cenando ya más tarde Ya nos vamos haciendo Nuevo horario Todavía es de día Y vamos cenando Sobre las nueve y media O así Y voy a hacer hoy Una Para Raúl y para mí Una tortillita De puerra De nuestro huerto Y calabacín Y de primero Vamos a poner Una sopita de pescado Que tengo que guarde De la que hice Para todos A los niños La tortillita Se la voy a hacer De queso Así que bueno Pues nada Esto es muy sencillo Voy a Cortar los puerros Rodajitas finas Los voy a saltear En una sartén Cuando estén a medio acero Le añado el calabacín Cortado también finito Y ya luego Le cojo los huevos Y hago la tortilla No tiene más historia Y a los niños Pues se la voy a hacer Con quesito Y mientras tanto Vamos a atender Acabo de recoger Dos lavadoras Y las he doblado Y vamos a atender Una Voy a atender Yo digo vamos Porque como Estoy aquí contando A ustedes Parece que lo estamos Haciendo todos En conjunto Pero no Voy a atender Una lavadorita De blanco Que puse Este mediodía Cuando recogí La cocina Y luego ya Me lié A llevar al niño Al fútbol Tal y cual No le he podido recoger Al final Raúl Se ha podido quedar Con Luca Que estaba dormidito La siesta Se ha puesto su mascarilla Y se ha bajado Al salón con él Se ha podido quedar Pendiente Y menos mal Porque así No he tenido que llevármelo Tantísimo tiempo Que bueno He salido de casa A las cuatro y media Y cuando he vuelto Era ya cerca de las ocho Entre fútbol Y peluquería Me hubiese dado Un paladú Con el niño Porque Luca de Maya Ya está Que no quiere Ni carro Ni nada Una lavadora Vamos de blanco No de cositas así Claritas Que sé que ya Están de varios lavados Y no destiñen Ni amarillan la ropa Ni nada Y algunas cositas Así también Blanco Con colorines ¿Vale? La voy a dejar ya tendido ¿Por qué? Porque ya sabe De noche Pero se seca muy rápido Porque tiene mucha calor Hasta una calada Ni con el patio Vamos De verano Y ya mañana Por la mañana Después de Cuando llegue del gym Y desayuno Y demás La recojo ya sequita Porque si no Como tarde más Entenderla Pues me da Y no me gusta Pero lo que digo Me gusta Entenderla Lo más prontito posible Si me hubiese costado Y nada más que terminó Pero claro No podía Vamos fuerte Así que ya está Patiendo a la luz Un momentito Rápido Todos los ratitos Ha habido aquí Por haber Porque si no aquí No va a tiempo Con tantas chicas Tantas cosas Estas roto ¿Vamos a poner otra? ¡Vamos a poner otra! ¡Vamos a poner otra! Gracias por ver el video.